Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer costillas a la naranja. Los ingredientes son costillas de res, también puedes utilizar costilla de cerdo, media cebolla cabezona cortada en rodajas, una cucharada de salsa barbecue, el jugo de una naranja, miel al gusto, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de sal, una cucharada de mantequilla, medio litro de agua. En la olla a presión vamos a poner las costillas, agregamos el agua, la canela y la sal. Las vamos a cocinar hasta que estén blanditas. Vamos a poner a derretir la mantequilla y agregamos las cebollas. Cuando empiecen a verse transparentes, agregamos el jugo de naranja. Cuando empiece a hervir, vamos a poner la salsa barbecue y mezclamos. Por último agregamos la miel, vamos a rectificar sabores, dejamos espesar otros dos minutos más y servimos. Sirve las costillas y agrega la salsa. Y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.